Entonces empezamos a aplicar lo que es nuestra concha, ojo ahí, fácil y sencillo de hacer un arroz de concha Ay, mi gente activa, no saben esa delicia que estamos preparando aquí Bueno, mira mi gente activa este arroz con concha, fácil y sencillo de hacerlo en casa Bueno mi gente activa, hoy día estamos aquí en Santo Domingo, aquí en Mariquería Javier Ya sabes, estamos aquí en Mariquería Javier, porque vamos a comprar unas conchas Porque hoy día nuestra receta va a ser un arroz con concha, gente activa Ya va a dejar el arroz de Mariquería Javier Bueno, Trippana, mientras te desocupas ahí, o sea, tú vienes a comprar tu pescado y tú ya lo das así ya Sí, mi hermano, aquí nosotros compran el pescado, adquieres tu pescadito y nosotros aquí directamente te lo mandamos así, arregladito Ah, nomás de tirarlo al sartén No tiene ningún corto adicional No tiene ningún corto adicional Oye, escucha, ¿qué más tiene? Disculpa que me quita el tiempo, ¿qué más? ¿qué producto más tiene aquí para salir? Siempre detenemos aquí nuestro marisco fresco Vamos por la parte de afuera, vamos a ver con más Ahí estamos con concha Con concha, con camarón El camarón, obviamente aquí fresquito el camarón Como bien puedes ver, camarón para el ceviche, para el encocado, para el apanado, para el ajillo, para lo que tú desees hacer, mi hermano Tenemos lo que es el coco, el coco para hacer el encocado, ¿no? La concha, la concha, como te decía, es concha de la negra, es concha carnuda y jugosa Una muy bonita cosa Una concha parece una receta de un arroz con concha Sería, sería mi hermano Bueno, aquí contamos con picudo, con quimiotes de picudo, ¿sí? Contamos con lo que es la carita, pampanito, lo que es mejillones, lo que es almeja, huesos de picudo, esta corvina Tenemos lo que es el cabezudo, lo que es la sierra, tenemos lo que es el parvo, robarlo Tenemos lo que es el pulpo, el calamar ¿Cómo ya ves ese palacio? ¿Parece o ya? Ya, ese de ahí es el albatora, mi hermano Ese es el albatora para el encocado También contamos lo que es con el palo ¿Qué hora, qué hora, qué hora, qué hora tienen aquí? Nosotros pasaremos a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 y media de la noche ¿De las 8 de la mañana, de las 8 y media? ¿Qué hora, qué hora, qué hora, qué hora, qué hora, qué hora ¿Qué hora, qué hora, qué hora, qué hora, qué hora, qué hora Como ya vimos ahí en la maniquería Javier, compramos la concha fresca Vamos a hacer, como les dije, un arroz con concha Aquí tenemos lo que es la concha, ¿no? Conchita fresquita, recién sacadita, tenemos conchita ahí en la concha para meterle Tenemos aquí la que no hace daño Tenemos aquí un poco de chillagua Tenemos aquí cebollita y pimiento y ajito Bueno, vamos a empezar Acá tenemos nuestro sartén Ojo, ojo Nuestro sarténcito Vamos a hacerle un poquito, vamos a ponerle un poco de olor Eso es muy bien Un poquito de color Tenemos aquí la chillangüita, vamos a picarle un poco Vamos a enceder al aquí Con la que no hace daño Con la propia hierbita Tenemos el ajito Rápidamente No le voy a quitar tiempo, mi gente Porque venimos con esta receta desde el centro Desde la maniquería Javier Cuando la buena en cuenca fresca Entonces, bueno Seguimos a hacer nuestro refrito ya Ponemos la cebollita Y la mitad de la que no hace daño Vamos a ponerle un poco de mantequillita Mantequilla a tu gusto Sal a tu gusto Sal a tu gusto Sal a tu gusto Vamos a ponerle un poquito de pimientita A tu gusto Bien Bien Y empezamos Vamos a ponerle tu yama Bueno, ya tenemos la cebollita ahí Todo consiste en no dejarlo con la verdura Entonces le aplicamos las conchas Eso es Le aplicamos las conchas enteras Miren esa belleza de arroz que tenemos por acá Miren esa belleza de arroz Miren el arroz Miren el arroz Muy bien Entonces empezamos a aplicar Lo que es nuestra concha Ojo ahí Pácil y sencillo de hacer un arroz de concha Nos la vamos a poner toda Eso Ya vas a ver para que vamos a dejar un poquito de nuestra concha Pácil y sencillo de hacer un arroz Concha Concha Bueno entonces ya está ahí Vamos a aplicarle lo que es el arroz Ya sabe que la concha también es Como el camaro Dale mi limón enriquez al favor ¿Vale? 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 Yo le pongo a tu gusto Siempre digo a tu gusto Yo le pongo a tu gusto mismo No sabe esa delicia que estamos preparando aquí Mira Un poquito de concha Vean Entonces para que? Para ahora si darle ¿Vale? Eso Ahora si Vean ¿Vale? 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 Mira esto Mira esta preciatura Mira esta preciatura Fácil y sencillo Hacer tu propio arroz de concha en tu casa Mira esta belleza Bueno Como vemos mis entiativas Siganos viendo ahí Que le vamos a dar presentación a esto Vean Mira esta belleza Mira esta belleza Mira esa 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 belleza bueno mira mi gente tiene tarro con concha fácil y sencillo hacerlo en casa si mira aquí si quieres le pones un patacón una tajadita maduro pero por lo menos ya toda la clave iniciativa de salida